¿Qué tal amigos? Hablemos de ovejas. El video de hoy lo vamos a dedicar a hacerles una pregunta. ¿Están pensando en criar ovejas? Porque si están pensando en criar ovejas, no se equivocan. Las ovejas son un buen negocio, son una actividad productiva muy ventajosa, tiene muchas, muchas ventajas y muchas posibilidades de salir adelante. Pero, pero, hoy les vamos a hablar de cinco aspectos a tomar en cuenta que hacen fracasar los proyectos bovinos habitualmente. Pero antes de partir, suscríbanse al canal si no lo han hecho y si no lo hacen, recuerden compartir el video para que otras personas que les pueda ser útil lo puedan ver. Entonces, partamos. ¿Cuáles son esas cinco cosas que habitualmente hacen fracasar una actividad que es, desde el punto de vista de la calculadora, una actividad conveniente? Primero, las ovejas te tienen que agradar. Esto no es un tema filosófico ni romántico, es que es así. Las ovejas, tiene que haber una conexión, una conexión con este rubro. Tú tienes que ver ovejas y decir, qué lindo, me gustaría tener alguna vez ovejas. Eso no significa que te va a ir bien porque te pueden fallar otras cosas, pero esto es fundamental. Muchas personas montan un proyecto bovino y terminan hasteadas de las ovejas porque en realidad nunca les gustaron. Entonces, tiene que haber conexión, tiene que haber simpatía con estos animalitos, con esta especie. Y particularmente, ya pensando en un proyecto bovino, tiene que haber connivencia y mutualismo. Es decir, tiene que haber, por un lado, un acuerdo general de lo que quieres hacer con esa oveja, comprendiendo lo que ellas son. Y por otro lado, tienes que entender lo que vas a ganar con esta oveja y lo que ellas van a ganar contigo, sobre todo si las manejas bien. Entonces, tú tienes que tener claro que cuando tú enfrentas a tu rebaño, las ovejas te miran y cuentan contigo. Eso pesa sobre tus hombros y tiene que pesar sobre tu hombro. Y por otro lado, tú cuentas con tu oveja. Las ovejas son compañía, son... Tú te das cuenta que las ovejas están alrededor tuyo y tú no eres indiferente para ellas. Y por lo tanto, se transforma en una actividad que llena mucho más que los bolsillos. Segundo, tienes que tener superficie y tienes que tener forraje. ¿Cuánta superficie tener? Dice la gente, yo tengo un patio grande. Tienes que tener a lo menos mil metros cuadrados para una oveja. Es decir, en una hectárea puedes tener hasta diez ovejas. Pero además de eso, tienes que tener mil kilos de materia seca por oveja al año. O sea, esa hectárea tiene que producir, si quieres tener diez ovejas, tiene que producir diez mil kilos de materia seca al año. Si no, ni lo intentes. Y tercero, tienes que proveer unos diez kilos de grano de concentrado al año a cada oveja. Eso para que lo pongas en tu calculadora. Entonces, así sí vas a poder sustentar esta imagen bucólica y pastoril, ¿cierto? De este rebaño que botea en tus sueños. Así que toma nota de cada una de estas cosas porque eso es muy importante. Y para que no te ocurra esto, que es recurrente en muchas partes, que uno ve las ovejas en la carretera o en los bordes de río o en lugares riesgosos donde no deberían estar, pero no hay capacidad en el predio para sostenerlas o no hubo cálculo el día que se decidió criar esa oveja. Por otro lado, tienes que tener cerco y protección. La oveja es una especie que requiere protección. La oveja doméstica requiere protección, sobre todo en nuestras zonas donde los predios son pequeños, donde convivimos muchas personas en poco territorio, donde hay perros, donde hay vehículos, donde tiene que haber cerco y protección y además donde vivimos en un medio ambiente donde llueve mucho y la lana se moja. Y cuando la lana se moja y hace frío y corre viento, las ovejas mueren de hipotermia. Entonces, lo primero es un cerco perimetral que lo que busca es evitar que nuestras ovejas se caminen, porque la oveja camina mucho, su instinto la lleva a buscar alimento por distintas partes y se nos extravíen y les pasen cosas. Y en segundo lugar, tenemos que considerar en esta zona, en el sur de Chile, 1,5 metros cuadrados de galpón por cada oveja que queramos tener. ¿Y por qué? Porque como les decía, acá llueve, acá la lana no está seca y cuando la lana no está seca hay hipotermia. Entonces, tenemos que tener, aunque sea un viejo galpón, no importa, lo importante es que la oveja esté seca ahí, ¿ya? Ahí partimos, en nuestro punto de partida. Recuerden que nosotros somos los cuidadores de estas ovejas, ellas cuentan con nosotros como guardianes, ¿ya? Con el tiempo y en la medida en que ya nos vamos afirmando con la crianza oveja, ese galpón podrá mutar a algo un poquito más de mejor calidad, de mejores materiales, con mejor funcionalidad. Pero como punto de partida hay que tener un galponcito para ella. Tienes que saber cómo funcionan las ovejas, ¿ya? Y para eso te tienes que capacitar, tienes que leer, tienes que interesarte, tienes que relacionarte con las personas que saben del tema. Las ovejas no son vacas chicas y si tú partes de ese precepto, te vas a equivocar en cosas fundamentales de las ovejas. Ellas necesitan rumear, necesitan caminar, necesitan muchas cosas específicas para su especie y particularmente necesitan a un pastor. Un pastor que entienda esas cosas y que las pueda guiar y que les pueda ayudar a encontrar su mejor modo de producción. Entonces hay muchos procesos biológicos, sobre todo los procesos reproductivos, sanitarios, que es fundamental saber el cómo comen, el cómo pastorean sus tiempos, que es necesario que la persona que las tenga a cargo los comprenda porque si no vamos a cometer errores que pueden hacer fracasar el proyecto. Y alejarnos de esta idea de que la oveja puede ser una mascota, que la podemos tener solita porque la oveja cuando está sola sufre, la oveja cuando está sola piensa que se va a morir, la oveja con todo eso de artilugio encima de verdad está pasándola muy mal, eso es crueldad animal, intentar hacer ese tipo de cosas con una oveja. Y finalmente hay que dedicarles tiempo a las ovejas y ensuciarse. Son un muy bonito rubro, un muy productivo rubro, pero hay que dedicarles tiempo y ensuciarse. Entonces todos los días hay que ser, hay que sacarlas, encerrarlas y revisarlas. Todos los días, todos los días, en la mañana, cuando empieza la primera luz del día, hay que soltar las ovejas. Y cuando ya se está oscureciendo, antes que se oscurezca totalmente, hay que encerrarlas. Y antes de que se pierda esa luz, si no tenemos luz artificial en el galpón, hay que revisarlas, hay que revisarlas. Y hay que hacer un montón de cosas con ella, tecnológica, desde revisarle los dientes, revisarle la condición corporal, revisarle las patas, vacunarla, desparasitarla, revisar ubre, acercar el cordero, hay muchas cosas que hacer y en todas esas cosas, ustedes van a quedar con un olor particular y en la casa les van a decir, vienes pasado a oveja. O sea, acostúmbrense a esa frase. Y acostúmbrense a una frase que uno tiene que recurrentemente decirle después a la gente que uno conoce, con la que hace vía social, ¿cierto? Que es, no puedo, tengo que ver a mis ovejas. Porque las ovejas y uno se van relacionando de una manera, hasta que uno se transforma de, uno pasa de ser una persona que quería tener un proyecto de ovinos y quería crear ovinos, hacer un ovejero. Y cuando usted se transforma en un ovejero, usted y sus ovejas son una unidad indisoluble. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado el video, que les haya ayudado con esa duda de si quieren criar ovejas. Y si les ha gustado el video, nosotros acá en el canal Hablemos de Oveja, les pedimos que le coloquen un buen me gusta. Si quieren seguir recibiendo material de este tipo y de otro tipo, suscríbanse al canal. Y finalmente, si no es de su interés directo, pero conocen personas a las que les pueda interesar, gustar o servir lo que estamos haciendo, compartan el video. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!